Música Lo que era antes conocido como la cárcel de Pablo Escobar, el capo más grande de Colombia, hoy es un lugar de esperanza para 36 abuelitos que alguna vez tuvieron problemas de alcohol, drogas o abandono y que hoy viven en este refugio donde han encontrado el apoyo para vivir su vejez. Esto fue un infierno en el pasado y lo han convertido con una magia que yo considero que es una magia del amor, lo convirtieron en un paraíso hermosísimo. La magia de este lugar se consolidó desde hace ocho años en los que se fueron construyendo pesebres que hoy en día superan los 300, provenientes de más de 12 países del mundo, la mayoría hechos con materiales como cristal, piedra, puntillas y tela, la cual ha sido bordada por muchos de estos abuelos que con alegría viven y disfrutan la Navidad en la Catedral. También nos traen muchos pesebres ya muy deteriorados y nosotros con los abuelos los vamos organizando con un grupo de señoras que vienen voluntarias y con unas abuelas que todavía tienen la capacidad de motriz, de hacer ciertas manualidades y nos ayudan y hacen los vestiditos para las imágenes, para los pastorcitos, hacen palmitas. Y es justo aquí donde durante muchos años los periodistas venían a reportar noticias oscuras. Ahora la invitación es para que se acerquen a disfrutar de un lugar lleno de paz y tranquilidad, especialmente en esta época de Navidad.